¿Deseas conocer sobre las películas ecuatorianas más icónicas? Pues te doy la bienvenida porque en esta ocasión la directora de la película ¿Qué tan lejos está ni ermida? nos hablará sobre ello. Es una historia en realidad muy personal, que empezó y terminó siendo siempre un proyecto muy personal. Yo desde que estudiaba cine de algún modo sabía que mi primer largometraje sería un road movie porque me hacía mucha ilusión poner los Andes y la costa del Ecuador en una película, convertir las montañas, los ríos, el mar en personajes de la historia. Yo empecé a buscar financiamiento y entonces claro, empecé a buscar financiamiento como no existía en ese momento ningún fondo de apoyo a la producción en Ecuador. Lo que yo hice fue ir a las instituciones que de algún modo podían sentirse interesadas en el proyecto. Las prefecturas de las provincias donde filmamos, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación y así fuimos consiguiendo como las pequeñas ayudas que juntas hicieron la base para arrancar el proyecto y ya con el proyecto en marcha fue más fácil ir encontrando el resto del financiamiento. Cuando ya estábamos con el proyecto a punto de filmar, entró finalmente la Sanfonia de Andalucía, que es nuestra coproductora en España, que cubrió una parte pequeña de la producción y una parte significativa de la postproducción, algo que estaba en la historia desde el principio. Yo caería que fuese una historia de una ecuatoriana y una extranjera y esa extranjera desde el primer borrador de guión era española. Porque si te fijas en la historia, si es que fuese una turista de otro país no funcionarían muchas cosas. Desde temas como en el taxista este resentimiento por la conquista o cosas así tan absurdas hasta cosas más contemporáneas como esto de que los ecuatorianos que están en España como la están pasando y finalmente toda esta relación que hay que tiene que ver con el ancestro colonial y con la relación de ahora. Entonces tenía que ser española. Claro, digamos que la película toda gira en torno a los nombres, ¿no? Por eso también este recurso que llega casi al límite de la exageración de ponerle los nombres a los personajes de Esperanza y Tristeza, Jesús. O sea, la película toda gira en torno a los nombres. Y hay esta voz en off que habla de cuál es el nombre oficial de cada persona, el nombre, digamos, registrado en el libro de los nombres, ¿no? En el caso de las personas, el registro civil y en el caso de las ciudades, los libros de cabildos de la época colonial. Entonces, la película para mí tiene como ese punto que es el que teje toda la historia, que es cómo nos han llamado, cómo nos llamamos nosotros y cómo el modificar el nombre de las cosas modifica también la realidad, modifica las cosas. Cómo finalmente el nombre es una cosa impuesta, pero al mismo tiempo es una opción. Y no solo el nombre, ¿no? Sino un poco más lo que nosotros somos capaces de decir de nosotros mismos. Cómo contamos lo que nos sucede determina lo que nos sucede. Eso es un poco lo que está debajo, ¿no? De manera sutil en toda la historia. Y por eso, claro, hay una serie de cosas en el diálogo que hacen referencia al nombre, ¿no? Y eso genera situaciones que a mí me gustan mucho, ¿no? Como cuando Esperanza le dice, bueno, es que yo nunca había encontrado como una tristeza, ¿no? Estas cosas que genera el lenguaje, el momento en que pasa de un nivel estrictamente de comunicación a referirse a sí mismo, ¿no? Este metalenguaje a mí me gusta mucho. Claro. Ahora, en la película como tal no hay un afán de mostrar la realidad social del Ecuador, ¿no? Porque la realidad social del Ecuador es muchísimo más compleja que lo que se ve en la película. Lo que sí hay, quiero decir que, por ejemplo, en Ecuador, tanto en las ciudades como en el campo hay estas desigualdades económicas enormes, ¿no? Y las ciudades no son necesariamente como se ven en la película. Hay zonas de las ciudades, sobre todo de Quito, por ejemplo, que son muchísimo más pobres que lo que se ve de Quito en la película. Entonces, sí, no hay un afán de explorar sociológicamente toda la realidad social ecuatoriana. Pero sí hay un afán de que el momento en que salen de la ciudad los personajes entran en este universo que es... No es irreal, pero sí es metafórico. Es decir, el Ecuador no es un país vacío, y yo lo vacié, ¿no? Porque yo quería crear esta sensación de lugar abandonado, de lugar desolado, del lugar del que se hubiese... que pareciera estar vaciado de gente y de sentido, ¿no? Lo que está, sí, como referente constante en la película es cada uno de los personajes que van apareciendo en la historia, la niña de los caramelos, los niños que están con las ovejitas, y luego la niña que es hija de migrantes y que vive solita en un pueblo, están ahí como para marcar puntos y pautas de la historia de nuestros personajes, ¿no? Pero está muy lejos de ser, digamos, que un fresco de todo lo que supone la realidad ecuatoriana, que es mucho más compleja que todo eso. Primero, en Ecuador, la estrenamos hace un año, y ha sido un éxito de taquilla inesperado. Y luego los festivales sí, han recibido muchos premios, de ópera prima sobre todo, y han recibido premios del público en ciudades muy... muy... inesperadas para mí. Bueno, recibió el premio del público en Sao Paulo, recibió el premio del público en Austin, Texas, en el Festival de Cine de las Américas, y entonces esas cosas realmente a mí misma como realizadora me sorprenden, ¿no? Que en lugares tan distintos al Ecuador como puede ser Texas, en Estados Unidos, la gente se emocione con la película, la reciba, la comprenda y la quiera, ¿no? Porque al final, yo he estado con el público y hay como mucho afecto por la película, la gente sale conmovida, y eso a uno le conmueve también.